La Antorcha de la Libertad Hoy remanso de paz y de gloria, legado infinito de prosperidad. Charalá coronada en la historia, refleja la Antorcha de la Libertad. Hoy remanso de paz y de gloria, legado infinito de prosperidad. Charalá, tierra fértil, sembrada, y amor y coraje para defender. El honor de esta casta soñada, orgullo y escudo del gran Santander. Con el recuerdo de galán independiente, llena de patria, de folclor y de belleza. Entre el taquizá y el pienta dulcemente, vivía pasible Charalá con su grandeza. O si Antonio Galán y sus guerreros, en la lucha por la patria se inmolaron. Charalá, coronada en la historia, refleja la Antorcha de la Libertad. Hoy remanso de paz y de gloria, legado infinito de prosperidad. Charalá, tierra fértil, sembrada, y amor y coraje para defender. El honor de esta casta soñada, orgullo y escudo del gran Santander. Por el recuerdo de galán independiente, llena de patria, de folclor y de belleza. Entre el taquizá y el pienta dulcemente, vivía pasible Charalá con su grandeza. José Antonio Galán y sus guerreros, en la lucha por la patria se inmolaron. Charaleños son los bravos comuneros, que sintiendo la opresión, se levantaron. Charalá.